Música 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 Que viva la República Dominicana Maduro Que viva la República Dominicana Música Música ¡Gracias! 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 Enraizados en la certeza profunda de que Dios es quien dirige nuestra existencia A Él, Señor de la Historia Dirigamos nuestra acción de gracia Dispongamos a escuchar su palabra E invoquemos sus bendiciones sobre nosotros y sobre nuestro cuerpo Recordarnos los 110 aniversarios de su nacimiento El Evangelio, hoy Jesús, llama a los únicos a ser santo y luz de la tierra Y amamos a dar sabor a la tierra A dar sabor a los pueblos Y dice que si la sal se vuelve socha Es decir, si pierde la sal su sabor, ¿para qué sirve? ¿Para qué va a servir? No sirve para nada, porque las damos para nuestra nación Y que aún nos sigue iluminando Y que tenemos la responsabilidad de evitar sus valores y sus virtudes Para que su luz no se adopte Y yo le voy a dar la reconvierta también en luz mara En luz mara O al menos solo podemos llegar a la noche de la decisión de la vida de Juan Juan ¡Gracias! 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 a nivel nacional y es la Estrategia de la Unión. Duarte trajo consigo varias estrategias unificadas con el propósito de que todos trabajemos en conjunto en busca de un fin. Lo realizó con la ciudad trófica, con la sociedad secreta latinitaria para que todo se multiplicara en busca de la unificación. Así mismo, expreso, las autoridades municipales y locales están haciendo. Eso significa que la educación moderna, la educación actual, se necesita que todos, absolutamente todos, en sentido rural, trabajemos en conjunto. Vamos a cultivar los valores que trajo consigo ese gran Patricio en busca de que nuestro país sea cada día más y que nos amemos el uno con el otro. Que en la vida del Señor todos somos iguales y todos buscamos un fin. Que Dios el Todopoderoso ilumine a cada uno de ustedes y que esta actividad que inicia en el día de hoy con el tiempo de patria sea cada día mejor. Felicidades y éxitos como hicieron el día de hoy una gran actividad. ¡Eto es nuestro feliz día!